Vídeos de Ramón, número 72, segunda parte Aplacado con losas de piedra natural, empastada con cemento cola flexible y pegada con mortero de M7,5 Vídeo creado y propiedad de Ramón Guarda y Parera Albañil tradicional oficial primera, técnico en la construcción Miembro, Red Nacional de Maestros de la Construcción Tradicional Año 2022, segunda parte, vídeo número 72 De mi colección, vídeos de la construcción, 08328, Alella, Barcelona, Cataluña, España Paso a paso Juntando y raspando así con el paletín Porque es de la manera que hacerle un poco de relieve a lo que es la piedra Que lo bonito es que sobresalga Y luego la junta, pues le paso la mano porque así ya queda más fino Y todo lo que es la arenilla está cayendo continuamente Ahora, al rasparlo hay que tener mucho cuidado Y ir dejando el canto de la piedra el máximo que se pueda quedar visto Ya buscando también todos los detalles Si hay algún agujero hay que irlos tapando Y el material de la junta es el mismo que el que he colocado la piedra Aunque parece más oscuro aquí, pero es el mismo Será por efectos de la cámara Ahí se puede ir viendo como estoy arraspando con mucho cuidado En los rincones que se quede bien curioso Y este mortero que está en el suelo Pues se puede volver a aprovechar mezclándolo Con el nuevo, con el tierno Pero así buscando todos los detalles Y también es importante Es visualizando de lejos Para ver el efecto que hace Luego ya cuando esté más seco Ya se raspara con un cepillo Sea de púas de plástico Ya se puede ver esta zona que está rejuntada Y ya continuaré a ir colocando piedras Esto es mejor ir haciéndolo a menudo Que no esperar luego hacerlo todo de golpe En las esquinas también es muy importante Colocarse un cordel Y después de lo que sí hay que tener mucha precaución O sea, mucho cuidado Es cuando tengas que aplacar toda una pared Tener máximo de piedras extendidas Porque así puedes ir viéndole el juego Que hay que hacerle cada una O mejor una no va bien en un sitio O va bien en el otro Y es cuando hay que irlo encarando Al tenerlo así, todas las piedras en el suelo Puedes apreciar mejor la forma de cada una Y a veces si hay que cortar Que no sea que hay alguna que vaya bien Y pierdes todo lo que es la merma Yo tengo la radial Y voy combinando radial y lo que es la picoleta La piedra, si está cortada con la máquina Es bonito, es lo que estoy haciendo Es también escantillarla un poco Para que no se vea tanto el canto De lo que es el corte de la radial Siempre se ve bastante mejor de esta manera A veces hay piezas que son muy finas Y hay que hacerlo con la radial A no ser que luego cuando los estás picando Se deshace O sea, al ser tan fina se rompe por donde quiera Y entonces esto es lo que no queda No va bien Hay que irlo retocando Y ir mirando Es una cosa un poco de paciencia Pero que sí hay que hacerlo bien La junta entre piedra y piedra Siempre hay que procurar Que quede un espacio Bien, bien De un centímetro y medio o dos Que las piedras lo que no pueden hacer Es tocarse entre sí Y también siempre ir buscando Por lo menos no igual Porque es muy difícil Pero siempre mantener la misma anchura Ahí se puede ver Que estoy ya comprobando Mirando una y la otra A veces retocándolo un poquito de un sitio Ya se pone bien del otro Pero ya digo En esto hay que tener un poco de gusto Y también lo que hay que procurar Es de que las juntas Si puede ser Matando juntas O sea, que no coinciden mucho Una junta con la otra Y ya sé que es un poco difícil Porque yo aquí también hay sitios Que no lo he podido hacer Y cuando más altura hay Cuando menos altura hay Es peor O sea que No tienes tanto sitio para jugar Esto va muy bien Va muy bien Es tener Espacio Y irlo pudiendo Ir haciendo Ahí matándole un poquito Y ahora lo que sí Lo que voy a hacer es Ya amasar También es recomendable Cuando se colocan las piedras De este tipo Que son lisas Un poco lisas Es untarlas con cemento cola Si puede ser Flexible Lo que es la piedra Que esté bien limpia Pero antes de ponerlas Es untarla bien Con el cemento Bueno, aquí ahora Ya están puestas Las mismas esquinas También ya están Porque ya se ha visto También Como Como se las coloco En las esquinas Es bueno Ahí se puede ver Que la unto Con cemento cola Le he hecho Mortero Porque cabe Mucho grueso Y al ponerla También darle Algún golpe Porque así es Cuando Y también Ir poniéndole Algún pedazo De piedra Que es lo que hace De grueso O sea Para Para mantener El grueso De la junta Que he comentado antes Aguantándola Un poquito Mientras cuaja Un poco El mortero Y que se mantenga Bien Ya irla Rejuntando Con la mano Como se puede ver Pero estoy aguantando Y ir machacando O apretando El mortero Por detrás Para que quede Bien tupida Y aguantándolo Porque si no Al ponerle El peso Es cuando Se resbalaría Hacia afuera También tengo También tengo La costumbre Bueno Costumbre O a veces Es necesidad Es de Con el mismo metro Ya me está Marcando la salida Al ser la pared Derecha La base Pues entonces Tienes una referencia A no ser también Que te puedes poner Algún cordel En todas las esquinas Como ya se ha visto En la primera parte He colocado Un cordel Porque así Yo voy siguiendo Y ya no tengo Que procurar De mirar La plumada También ir limpiando O sea Echándole agua En la pared Ahí se puede ver También que estoy Poniéndole El cemento Cola Contra la piedra Y ahora Encima Pues mortero Bueno Encima De lo que son Las piedras Colocadas Ahí Tirándole Como un Enfuscado Contra la pared A veces También se puede Poner El mortero Encima De la piedra Ahí Aguantando Y también Ir recogiendo Todo lo que es El mortero Del suelo E ir añadiendole En la pared Como antes Colocando Algunas Piedras Que hacen cuña Para así Mantener el grueso Porque con el mismo Peso La piedra Pues se resbala Y es cuando Se junta Entonces es lo que Hay que evitar De que no De que no se toque Una con la otra Ahora al final Es se ve El nivel El nivel que tengo Que llevar Es el que está Con el azulete Ahí también Lo estoy comprobando Lo que sale Con el azulete Es la altura Que tengo que llegar Lo que es El aplacado Al final Es cuando es un poco Más costoso Porque lo que hay Que ir ajustando Más Las caras De los lados Y también Principalmente La de arriba Ahí primero Estoy untando Con cemento cola En todas las piedras Y ahora Teandoleco La paleta Contra la paret En todas las piedras y aguantándolo para que se cuaje un poquito y con el metro como se puede ver estoy mirando a ver lo que es la salida y siempre lo que sí hay que procurar es de que la junta del moltero que se queda en la junta que esté bien presionado porque luego al raspar si no está bien apretado entonces al raspar es cuando quedan huecos y no queda tan bien o sea tiene que estar lo máximo que se pueda con la paleta y lo apretando ahí con la misma paleta apretando los lados de la piedra de las existentes y ahora al poner la otra va a sobresalir ahí poniéndole un poco de cemento cola que tiene más adherencia y ahora al haber más cantidad y si no se le pone más como esto ya apenas se quedaba corta la parte de arriba ahora al presionar es cuando sobresale por los lados y es lo que sujeta la piedra en sí al quedar presionada ahora con el canto de la paleta bien apresionado y al tener puestas unas a cada lado entonces es la que me da a mí la salida de las mismas y antes de que se seque pues también se puede poner material al lado esta ya estaba preparada para hacer la esquina no es muy bien muy bien esquina pero casi es lo mismo porque ya no tiene retorno al otro lado y Gracias. Siempre ir comprobando y si se puede picar la piedra mejor y si no se pica pues por lo menos con lo que es o con las manos bien apretadas, bien apretando y si no luego se le añade pasta por encima como estoy haciendo y apretándola siempre para abajo y con la misma paleta ya es ponerlo contra la misma paleta. Ahora faltan las de arriba que son las más costosas y como he dicho antes siempre intentar evitar que no coincidan mucho las juntas en sí, o sea que rompan, que maten junta. Al ver el cordel con la misma esquina va muy bien. Sí que lleva su trabajo en ponerlo y por poco trozo a veces dices bueno ya lo hago con la plomada pero es mejor si tienes el cordel. Ahora mismo notas que hay una pequeña desviación. Ahí bien como se puede ver con el canto de la paleta es cuando aprieto el mortero y ahora al poner ya un pedazo de obra. Y siempre cuando se pone dejar lo que decimos en traguarde, dejar un pequeño espacio entre el cordel y lo que es la obra. Puede ser de 5 milímetros, todo manteniendo el mismo de arriba abajo. Y ha empezado ahora ya a ir aplanando la parte superior. Ajustando el máximo las piezas pero siempre ajustando me refiero para que haga la medida pero ya calculando los 1,5 centímetro o 2 de junta. Y cuando se le pone el mortero encima de la piedra se puede apreciar que con la misma paleta lo estoy ya achanfranando. Esta es muy fina, esta piedra que voy a poner. Ahí se ve una combinación. La junta que viene a continuación se verá muy recta hacia arriba pero como he comentado antes se tendría que poner piedras mucho más pequeñas para ir evitando la junta recta. Siempre también procurando de que esté la pared húmeda o mojada. Cuando se hacen ese tipo de trabajos hay que ir llevando dos gavetas o artesas para tener un material de cada clase. Ahí se puede apreciar como estoy apretando bien, haciéndole presión. Que es muy importante. Y más si se le puede dar con el mango de la maceta. Ya se está terminando esta parte. Sí. Gracias. Ahí bien machacada la pasta y con la mano estoy aguantando porque si yo le pongo pasta en la junta se me vendría para adelante. Este es un acabado que es muy importante, que se le dé un poco, muy poco, pero que tenga pendiente hacia afuera. O sea, repasando bien la parte superior, pero dándole un ligero pendiente hacia afuera. Y la parte también importante es la de la limpieza y el detalle de las juntas. Entonces, fijaos que estoy dándole con el mismo canto y también con la puntita, pero siempre que sobresalga un poco. Y el canto de la piedra que se vea limpia, o sea, limpia, limpia de mortero. Luego, si es necesario, se le hace un lavado con agua y también con un cepillo. Ahí se puede apreciar que estoy raspando la junta para que haga relieve la piedra. Ahí también se puede ver lo que es el canto de la piedra. Es entretenido, pero a veces si se le explica bien al ayudante, pues lo puede ir haciendo algo. Yo en este caso no tengo ayudante y me lo estoy haciendo todo yo. Al llevar guantes también me va bien porque así ya lo hago, le paso la paleta. Le paso el guante y ya lo limpio. Ahí está ya limpia la piedra. Se ha cepillado, se ha limpiado con un poco de agua, pero eso ya el día siguiente de haber terminado. Se puede apreciar todo lo que es el acabado. Y ya será el final de la segunda y última parte. Fin de la segunda y última parte.